En horas de la madrugada de este jueves fue firmado el contrato colectivo con los trabajadores de Sidor, así lo dio a conocer la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delsi Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Rodríguez Minzi. En su primer tuit escribió, derrotada a la guarimba en Sidor, triunfa a los trabajadores sobre la corriente guarimbera. Minutos más tarde posteó, en este momento se logran acuerdos con los verdaderos trabajadores de Sidor, José Meléndez logró el acuerdo que pone fin a las acciones violentas. Seguidamente escribió, madrugonazo a la guarimba en Sidor, clase trabajadora derrota acciones apátridas de sectores violentos dirigidos por la oposición. Concluyó indicando que finalmente se celebra el acuerdo que favorece la paz laboral en esa empresa básica y en toda la región.